A un año de la inauguración del Centro Oncológico Sunchales, un 2 de marzo, pero de 2019, se producía un hecho histórico para la medicina de nuestro país, justamente porque Atil reinauguraba este centro oncológico que tenemos a nuestras espaldas. Estamos con dos profesionales que trabajan en el COS Sunchales, estamos con Jessica Lelt, que es física médica, y el doctor Cristian Porrato, que también es radioterapeuta. Así que vamos a comenzar con Jessica. Jessica, contanos primero, bueno, qué sensaciones de este primer año, de estar cumpliendo un año con la medicina, con la alta medicina de nuestro país. Bueno, hola, ¿cómo están? No, la verdad las sensaciones son inmensas. Poder trabajar con lo que es el tomo therapy, con este equipo de alta tecnología, de punta, y con todo el equipo humano que se reunió acá en el Centro Oncológico, es fantástico. Bien, también vamos a saludarlo, por supuesto, al DOC que está aquí con nosotros. Bueno, doctor, buen día primero. Buen día, ¿qué tal a todos ustedes? Buen día. Bueno, cuéntenos también usted las sensaciones, ¿no? No, bien, como dice Jessy, emocionado, pasó rápido, no pensábamos. Y sí, viendo día a día el avance nuestro, de todo el grupo, lo humano desde el primer día y se mantiene, y es lo que la gente nos recalca, la contención humana del grupo, que es algo que no se armó, no se charló y lo estamos brindando desde el primer día. Y en cuanto a avances de los tratamientos, mejorando nosotros día a día, perfeccionándonos, haciendo cosas que cuando empezamos no pensamos que íbamos a hacer, íbamos logrando cada vez tratamientos más específicos, otras opciones de tratamiento, y tratar de mejorar y de buscar lo que nos esté faltando, perfeccionarlo y seguir dándole para adelante. Entiendo que debe ser muy bueno para ustedes, que se capacitan, que estudian en las mejores universidades de nuestro país, se capacitan en los mejores centros de nuestro país y el exterior, y bueno, tener en Sunchales, poder contar en Sunchales con este tipo de centro oncológico, debe ser, me imagino, muy satisfactorio para ustedes, ¿no? Sí, la verdad que sí, estamos capacitándonos constantemente, leyendo, aprendiendo, consultando a colegas, de hecho, ahora a fines de marzo, vamos con el doctor a San Pablo a hacer un curso de radiocirugía para poder seguir avanzando y seguir optimizando las técnicas para brindar lo mejor a los pacientes que ingresan. ¿Qué es lo que hace, Jessica, te pregunto, una física médica, digamos, ¿cuál es tu función específica en el COS? Bueno, la función del físico médico es asegurarse de que el equipo, de que el tomoterapia ande en perfectas condiciones, eso es lo que hace el físico médico, por así decirlo, mi paciente es el tomo. Yo me aseguro todos los días, junto con todo el equipo que trabaja, de que haga lo que realmente tenga que hacer con la precisión submilimétrica que nosotros garantizamos y nosotros decimos que tiene que ser así, además de planificar los tratamientos del paciente, porque el doctor ve al paciente, prescribe qué es lo que se va a hacer y el físico médico es quien hace todo el plan de tratamiento y después lo evaluamos en conjuntos y determinamos que sea lo óptimo. Bien, le pregunto, en las estadísticas en este año que lleva funcionando el COSUM-CHALES, ¿cómo ha sido el tratamiento hacia los pacientes? Entonces, digamos, me imagino que es súper aceptable, ¿no?, con resultados positivos. Sí, sí, sí. Hay patologías que los efectos se ven a largo plazo, lleva meses, incluso después de haber terminado el tratamiento, hasta que uno ve los resultados. Y otros, por ejemplo, patología de huesos o compromiso de huesos, en los que al día siguiente o en la semana siguiente vemos el resultado. Y hasta ahora, bien, el paciente que ha tenido que volver a hacer un tratamiento no es porque haya fallado la primera vez, sino porque dio buen resultado en esa zona y nos permitimos tratar otra zona nuevamente. ¿Qué tipo de cáncer es el más tratado hasta ahora aquí en el centro oncológico? Nosotros decimos que lo nuestro es raro porque escapa a las estadísticas de cualquier centro común. ¿Por qué? Porque nos llegan pacientes o que no se han podido tratar en otro centro o que ya han recibido tratamiento y necesitan un nuevo tratamiento. Entonces, nuestra estadística es un poquito distinta a la de cualquier centro oncológico. Igual se ven mama, próstata, patología de huesos, de sistema nervioso, pero nuestros pacientes son un poquito distintos a los de los otros centros. Bien, también funciona un hospital de día, ¿no?, donde el paciente ingresa y puede hacer todo el recorrido aquí dentro, ¿no? ¿Qué me pueden decir al respecto? No sé quién de los dos. Sí, sí, está preparado para la parte de quimioterapia el hospital de día que tiene la ventaja de que el paciente se interna transitoriamente, cumple su esquema de medicación con los cuidados que le brindan las chicas, están preparadas para eso y el entorno que está preparado para eso, y una vez que termine eso, se vuelve a su domicilio, sin necesidad de estar uno, dos, tres días internado en un sanatorio, con los riesgos que eso conlleva también. Bueno, ¿y algún desafío para el próximo año, hacia futuro? Nosotros mejorar, tratar de, la tendencia mundial es hacer los tratamientos en el menor tiempo posible, entonces vamos a tratar de lograr eso, siempre y cuando no provoque un mal para el paciente, pero la idea es que los tratamientos sean en una, tres, cinco aplicaciones y no veinte, veintidós, veinticinco que es lo habitual. Recién yo cuando ingresaba al centro oncológico me encontraba con algunos pacientes de nuestra ciudad y bueno, y en todo momento destacan lo que usted decía al principio, lo que ustedes decían que es el calor humano, lo que son las relaciones personales con el paciente, es más, me decía, tengo ganas de llevarme a vivir conmigo algunos de estos médicos, así que bueno, quiero felicitarlos por eso, porque me imagino que para un paciente que llega aquí no debe ser fácil, pero se le debe hacer mucho más fácil cuando ingresa a un lugar y recibe tanto calor humano. Sí, la idea es que el paciente esté lo más contenido que podamos y la mayor parte humanitaria que le podemos brindar. Después a nivel tratamiento lo podemos ayudar más o menos, pero a nivel humano no hay uno que no haya dicho, es más, muchos dicen prácticamente amigos con los técnicos, con quienes están día a día, con las secretarias, la verdad que en eso estamos tranquilos por así decirlo. Ustedes me imagino que también deben sentir algo especial, sobre todo también cuando hay chicos, porque hay chicos haciéndose tratamiento aquí. Sí, tuvimos que tratar uno o dos chiquititos, ahora un tercero que va a ingresar, nos pega, nos mueve un poquito la estantería, pero bueno, alguien lo tiene que hacer y ponemos más empeño del que ponemos con el resto de los pacientes y bueno, tratamos de que estén contenidos, el chiquito, el papá, el entorno, la mamá quien lo acompaña al pequeño. Bueno, agradecerle por este tiempo, sabemos que están a full y que tenían unos minutos nada más para dedicarnos, así que bueno, muchas gracias, felicitaciones por intermedio de ustedes a todo el grupo humano que tiene el COSUNCHARES trabajando, así que bueno, agradecerles. A ustedes y a disposición.